El incendio de los pastizales del Parque Ecológico de Xochimilco y de la Ciénega Grande, la Alcaldía informó que no se registraron pérdidas humanas ni daños a viviendas o inmuebles, ya que el incendio no se extendió a las áreas urbanas. El siniestro, que pudo ser provocado por las altas temperaturas, inició alrededor de las 3 de la tarde horas de ayer, y fue controlado en su totalidad aproximadamente a la una de la madrugada de este jueves, afectó alrededor de 40 hectáreas. La zona afectada contempla pastizales a un costado del Parque Ecológico de Xochimilco y de la Ciénega Grande ubicada sobre periférico sur. Al lado de la UAM Xochimilco, las llamas son un riesgo para la población del sur de la ciudad. Las autoridades no han emitido alertas de evacuación, foto, especial la Alcaldía Xochimilco informó que el incendio registrado esta tarde, a las 2 de la tarde horas fue originado presuntamente por las altas temperaturas. Foto cortesía durante toda la tarde, las llamas continuaban. Por la presencia de viento, foto, especial al corte de las 7 de la tarde horas, Protección Civil reportó un avance del 85%. En control del fuego sin embargo, la densidad del humo se extendió por una amplia zona, foto Pepe Melton. La prensa la Alcaldía explicó que pese a la magnitud del incendio, no se registraron pérdidas humanas, ya que la afectación fue en área ecológica y no urbana. Foto, José Melton, la prensa durante horas se mantuvo cerrada la circulación sobre la lateral de periférico sur debido a la densa capa de humo. Foto, José Melton, la prensa. Tras el incendio que afectó 70 hectáreas en la zona de pastizales del parque ecológico y la Ciénega Grandea, la altura de periférico sur es posible que aún se desprenda humo en algunas zonas por lo que se exhortó a la población cercana a la zona a que utilicen cubrebocas. Agregó que la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía se mantiene pendiente ante cualquier eventualidad y pidió a la población reportar cualquier incendio al 911, a su vez, la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina expuso el incendio en la Ciénega Grande fue controlado por personal de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales al lugar acudió personal del Ejército Mexicano, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, la Comisión de Recursos Naturales Corena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las Alcaldías Xochimilco, Coyoacán, Tlalpán y Tlahuac.